Mi psiqui no estaba muy bien y de corazón tampoco, entonces tenía muchas broncas. Yo venía con una forma muy inocente de ver en realidad cómo me veía yo. Siento que él haya hecho algo y nomás fue como la gotita que ramó el vaso. A mí las cosas que el resto puede decir no me interesan. Cristiano Dalí y Casú han terminado su relación sentimental. Esto lo confirmó la expareja a través de las redes sociales de ambos. Si bien el cantante de Regional Mexicano fue el primero en publicar algo al respecto, la artista argentina también tomó sus plataformas digitales para dar a conocer un comunicado al respecto. Casú tomó su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter, para escribir un mensaje. Si bien este no es del todo explícito ni menciona a Cristiano Dalí, con sus propias palabras Casú escribió, Los artistas, somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros en el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue, y como todavía quedan muchas, nos acompañan. Gracias, todo sana. Por su parte, Cristiano Dalí informó acerca de su situación personal en Instagram. A través de una story publicada, el cantante de Adiós Amor confesó que ambos estarán tomando caminos separados a partir de ahora. Con sus propias palabras, Cristiano Dalí escribió, Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. El pasado 13 de mayo, Cristiano Dalí desató especulaciones sobre una posible separación con Casú, al borrar todas y cada una de las imágenes en las que ellos aparecían juntos en su cuenta de Instagram. Este acto suscitó sospechas entre sus seguidores y generó un notable revuelo en línea. La situación se intensificó cuando los fans notaron la ausencia de una felicitación pública por parte de Nodal hacia Casú en el Día de las Madres. Este gesto era esperado, ya que Casú había compartido una publicación especial ese día. La combinación de estos eventos fortaleció las teorías sobre un posible distanciamiento entre los dos artistas. Las acciones de Nodal y la reacción de sus seguidores reflejan la creciente atención pública hacia la vida personal de estas figuras del entretenimiento. La relación entre Cristiano Dalí y Casú, ambos muy reconocidos en el ámbito musical, siempre han sido poco de interés para sus fans y el resto del público. Por esta razón, en cuanto se dio a conocer esta ruptura, varios usuarios de redes sociales revivieron dos contundentes acciones, que ambos cantantes hicieron antes de anunciar su truene de forma oficial. El 13 de mayo del 2024, Cristiano Dalí eliminó todas las fotografías donde aparecía con Casú, algo que también hizo con Belinda cuando terminaron su romance el pasado 13 de febrero del 2022. Aproximadamente dos días después, Casú publicó este mensaje en su cuenta oficial de X antes Twitter. Ella dijo, Ambas acciones fueron suficientes para que surgieran rumores acerca de la posible ruptura amorosa de los cantantes, situación que tristemente se hizo real.